hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la de bob esponja después de ya buen rato que no jugamos en esta máquina pues el día de hoy amigos hasta le han puesto una pequeña brujita aquí y un murciélago y una arañita así que amigos pues vamos a darle de apuesta máxima y a ver qué pasa amigos a ver si le podemos ganar tiene ratito que no jugamos en esta máquina así que vamos a ver si nos podemos llevar buenos premios el día de hoy y pues a ver qué sale amigos ahí va muy bien comenzamos con una naranjita puede que incluso amigos suelten muchos mejores premios que la frío que el amigos que últimamente está bastante difícil ahí está le ganamos la primer doblada amigos esa frío del amigos últimamente está bastante difícil no sé por qué pero bueno ahorita estamos en la de bob esponja y vamos a tratar de llevarnos buenos premios aquí esperemos que si se pueda ojalá amigos nos llegue a soltar algún bar a ver vamos por la derecha nuevamente ahí está nos la llevamos de 90 pesitos también vamos a seguirle muy bien otra naranjita campanita eso 135 pesos la campanita tenía ya ratito que no jugaba en esta máquina amigos vamos por la derecha a ver vamos ahora por la izquierda le hemos estado dando pura derecha y amigos y hasta eso que sí hemos ganado nada ahora sí se volvió a repetir nuevamente por el lado derecho pero bueno no pasa nada otra campanita muy bien a ver si ahorita nos llega a salir el 11 more amigos y ahora sí salió ahora sí salió del lado izquierdo amigos cerecita ya saben que aquí en esta sale mucho la cerecita amigos así que no puede faltar el día de hoy amigos y mucho menos siendo un calo y que prácticamente pues eso de que sea halloween no tiene nada que ver pero no importa amigos nos quedan 577 pesos lo cual amigos el bar es el el único amigos que nos puede llegar a salvar así que ojalá nos llegue a salir amigos a ver vamos izquierda nada salió derecha ahí está amigos si no la llevamos 90 pesitos manzanita de 90 pesitos ahí está la sandía muy bien 180 pesos nuevamente sandía amigos dos veces seguidas la sandía irán o más ya se me hacía que salía la estrellita amigos yo dije ir a otro de los premios grandes irán amigos nuevamente vuelve a salir la sandía van tres veces casi casi seguidas que nos que nos ha salido una naranjita ahí eso campanita de 180 irán o más buenos premios que está soltando esta máquina amigos debí de haber jugado desde hace rato en vez en esta en vez de la en vez de la fruit cocktail amigos yo espero que si llegue a soltar el bar amigos pero a ver qué pasa ahorita a ver qué pasamos a seguirle dando y dando y dando y dando y dando hasta que diga la máquina sabes que te voy a soltar el bar de 100 pesotes para que te vayas con un premisote el día de hoy o que nos salga el once more amigos y que nos suelte varias lucecitas eso también estaría chido ahí está un once more vamos a ver cuánto nos da tres luces creo que me dio 288 pesos irán o más cayeron estas tres seguidas siete cereza y campana vamos a seguirle dando amigos ahí están los siete nuevamente amigos me lo pagó en 360 irán o más recuperador amigos tenemos 1117 a ver vamos a izquierda a ver si la doblamos ahí está era 90 pesitos a ver ahora por la derecha muy bien nos la llevamos también de 90 irán o más el día de hoy amigos en esta máquina hemos estado ganando casi todas las dobladas no todas pero casi todas cerecita a ver vamos a intentar doblarla varias veces a ver si se puede pero no no se pudo ni una sola vez así que ni modo hay que seguirle girando a ver nuevamente vamos vamos igual derecha a ver si sale y salió izquierda ni modo vamos por la derecha a ver nada ni modo a seguirle dando amigos tenemos 820 pesos todavía ahí está otra vez los 7 180 con eso llegamos nuevamente a mil pesos justamente lo que le echamos y amigos se me hacía que caía el bar ya me había emocionado ya se me hacía que caía ese bar de 100 pero no vamos a seguirle dando amigos a ver si lo podemos sacar dejen su like si sacamos el bar de 100 amigos dejen su like y si no también dejen su like a ver vamos derecha a ver si la podemos doblar ahí está nos la llevamos el coco de 180 vamos derecha nuevamente es que está saliendo muchas veces del lado derecho amigos no todas las veces pero muchas veces muchas veces ahí está la estrellita 180 pesitos más estrellita nuevamente 180 pesos más eso vamos perdiendo 9 pesitos amigos así que hay que seguirle dando nada una cerecita a ver nuevamente un se muere y nomás soltó una y una cerecita para variar y de pilón la perdí no amigos ese es el colmo que te salga un se muere te de una lucecita una cereza y todavía de pilón que la pierdas ahí está nos llevamos esa de 90 vamos izquierda a ver si la podemos doblar de nuevo nada se repitió del lado derecho a ver vamos por la izquierda con esa naranjita no amigos se nos fue ese premio de 90 pesos de la naranjita esa campana a ver vamos izquierda amigos tenemos que ganarle mira ve se repitió del lado derecho amigos es lo que les digo si está saliendo mucho del lado derecho ni modo nos quedan 370 pesos amigos ese bar nos tiene que salvar la vida amigos a ver si nos sale vamos izquierda tenemos que ganarle del lado izquierdo mira salió nuevamente del lado derecho no puede ser no amigos esperemos que salga algo bueno el día de hoy no he ganado en ninguna máquina a ver si ahora si me toca la buena campanita ya no la voy a arriesgar a doblar amigos porque ya estoy perdiendo casi todo nos quedan 100 pesos nada más amigos mira no más cae ahí cerquita del bar amigos vamos por ese bar de 900 pesos mira 180 y nos sale la sandía es más amigos vamos a hacer algo le vamos a dar solamente al puro bar solamente puro bar tiradas al máximo 9 pesitos son a ver si nos llega a salir amigos son varias tiradas porque nos quedan 163 pesos si sale el de 50 pesos amigos si llega a salir el de 50 me voy a arriesgar a doblar si sale el de 100 con eso nos retiramos y 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 nos quedan prácticamente 11 tiradas amigos, amigos lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos amigos salió el bar de 100, 900 pesos buena recuperadota que nos llevamos amigos no me importa que no haya estado apostando las demás amigos pero por fin lo conseguimos conseguimos sacar el bar de 100 pesos así que amigos dejen su buen like por ese barecito amigos que de plano se la rifó el día de hoy amigos a punto de perderlo todo me quedaron 991 así que yo con eso me voy a retirar amigos salí perdiendo 9 pesos pero por lo menos me divertí un rato espero que ustedes también amigos se hayan divertido un rato con ese bar de 100 pesos que nos llegó a soltar así que amigos pues espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos pues si más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós